Con anotaciones de Josué Mitchell y Carlos Hernández Ambos equipos se dejaron un punto en la jornada 3 del campeonato de verano 2015 Los primeros 15 minutos en la primera parte fueron generaleños Desde ahí Cartago comandó las acciones hasta el final de la primera mitad La actitud de los guerreros del sur en la segunda parte fue mejor Pero pese a los incesantes ataques no logró concretar un gol para quedarse con los 3 puntos Gracias a Dios por darme la anotación Pero no, como ve aquí no hay que sacar ningún punto Estamos en el tema de local y como ve ya vamos a ir esos 2 puntos Si complicado, hay que tener en cuenta que Cartago es un gran rival también A principios del juego nos agarró un poco la pelota después de la anotación Pero ya nosotros intentamos controlar un poco el juego Ya en la parte complementaria ya con los cambios Intentamos lograr un poco más de ataque pero no pudimos concretar el segundo gol Bueno, creo que el balón parado debemos aprovecharlo más Tenemos gente muy alta y hemos marcado desde el balón parado las dos primeras fechas Pero bueno, hoy creo que pasó más por la actitud que tuvimos durante el primer tiempo Ellos nos pasaron por encima en todo momento excepto antes del gol Y bueno, creo que vamos a tener que tomar conciencia de eso José, fueron insistentes, arriba, arriba, centros, arriba, centros, arriba ¿Había que llegar por abajo en algún momento? Sí, sí, yo creo que nos faltó esa tranquilidad también de intentar jugar abajo Porque ellos tienen una defensa muy alta Pero bueno, así se da el fútbol Y bueno, creo que hoy desperdiciamos la localía Y regalamos dos puntos que no tenemos que dejar ir Con este empate el Municipal Pérez Celedón se ubica en la posición 7 con 4 puntos El próximo partido para los generaleños será el domingo 1 de febrero Visitando a la Liga Deportiva La Huelense Visitando a la Liga Deportiva La Huelense